Hola, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al canal, les traigo más contenido personalizado, dos construcciones y obviamente esta vez les traigo nada más contenido de Platinum Look Sims y de Sim Credible así que no les tiro más y empezamos con este video Voy a empezar con Platinum Look Sims, que el primer clip que van a ver es súper chiquitito es nada más y nada menos que Clutter, que son poquitas cosas este es el poquito Clutter que les traigo hoy vamos a empezar por este set, que se llama Lux Mirrored Trace que incluye tres bandejas, una rectangular, una hexagonal y una redonda la verdad que me parecen preciosas al lado tenemos estos bolsos, este se llama The Tot Bag este se llama The Build Tot Bag Vol. 2 y esta se llama V-Lock Bag, que yo descargué la que es para decorar hay una opción donde ustedes pueden descargar la misma, pero las Sims las pueden usar por último tenemos este set que se llama Sea Sim Skin Care Set y yo los coloqué arriba de esta mesita que es del set y cassette que les mostré la vez pasada acá pueden poner los productos tranquilamente, pero si ustedes colocan esto arriba de alguna otra mesa se los separa, no se los deja poner todos juntos y eso es algo que a mí me molesta mucho pero acabo de descubrir que en esta mesita sí los pueden poner juntos en el siguiente clip van a ver seis sets y una pintura de pared que la pintura de pared se llama Wood Cabin Walls que se viene perfecta, digamos, para que puedas crear una cabaña por otro lado tenemos un vanity de maquillaje que se llama Mirrored Vanity Table que viene ya con su asiento por otro lado tenemos una mesita que la podés utilizar como maquillaje o escritorio que se llama Luxury Glam Desk después tenemos una cuna que se llama Chester Creep, que es para los bebés y ya que hablamos de niños también tengo un objeto que es utilizable nada más que por infantes que es un, no sé cómo se llama, que es para las pelotas, para que los niños se puedan meter más que nada a los infantes, que se llama Balls of Fun Ball Pit y aparte después tenemos alfombras, una se llama Luxury Rec Collection que van a ver una sola pero todo tiene recolores después tenemos otro set súper chiquitito de alfombras de bienvenida que es para que pongas en la entrada de tus sims que se llama Random Doormats acá también distribuí un poquito de los sets estas alfombras son las que se llaman Random Doormats que les puse algunos de los recolores como pueden ver cambian las frases atrás tenemos estas alfombras que se llaman Luxury Rec Collection que yo les puse algunos de los recolores y esta cunita es la que se llama Chester Creep que ustedes en la página de Platinum que ella también sube contenido a Course Forge ahí les da la opción de descargar la cuna el cambiador de pañales por separado como los descargué yo o les da la opción de descargar las dos cosas juntas vamos para acá acá tenemos el pelotero para los infantes que obviamente tiene recolores esta es la pintura de pared que les nombré que se llama Wood Cabin Walls y acá tenemos este que se llama Mirrored Vanity Table y acá tenemos Glam Desk este asiento lo pueden utilizar en cualquiera de los dos aunque ambos los pueden utilizar para una oficina o como para el maquillaje y de este lado les quiero mostrar esto que en su momento yo les mostré este set pero cuando se los quise mostrar lo que a mí no me ha aparecido en el momento fueron las luces, este separador y los estantes así que bueno, acá se los quiero mostrar para que vean cómo queda completo y la verdad que es precioso y les puse algunos de los recolores en el siguiente clip también van a ver un par de cositas también combinadas vamos a empezar por el set de Living que se llama Lulu Fan House Living por otro lado también descargué la chimenea que se llama Lulu Fan House Fireplace que vendría a ser todo el set completo pero bueno, la chimenea se descarga por separado tenemos también un set de comedor que se llama Luxury Dining Set que la verdad es muy lindo y después tenemos otras dos cositas más por ejemplo tenemos un set que se llama Wash & Dry que obviamente viene lavarropas y secarropas y aparte también se descarga una cesta para la ropa que se llama Laundry Basket el set de Living incluye el sillón de tres cuerpos el de dos, el sillón individual y como pueden ver cada sillón trae sus respectivas almohadas decorativas viene la mantita decorativa y esta mesita de café la chimenea te da decoración inspiradora 8 o sea que no es para nada funcional vamos para acá el set de comedor lo único que trae es la mesa con las sillas no incluye ningún tipo de modular pero es muy lindo el set y de este lado es un set chiquitito este set se llama Wash & Dry que trae como creo que mencioné lavadora y secarropas digamos funcional y esto es decorativo la cesta se descarga por aparte se llama Laundry Basket y ahora pasamos al contenido de Sims Credible que vamos a empezar con el primer set que se llama Obsidian Lamps este set de lámparas me parece precioso obviamente que vienen sus medidas para diferentes tipos de pared empezando por estas que vienen estas rectangulares después tenemos esta y esta que es una araña con caireles obviamente con sus velas y tenemos estas dos que también son muy lindas pero esta viene sin decoración el próximo set vendría en la saga Oh My God pero se llama Gothic Beauty Room el set incluye un ventilador que es decorativo la alfombra que me parece preciosa dos mesitas auxiliares el osito tenemos el murciélago con los collares el dragón con cinturones maripositas para la pared por otro lado acá tenemos el vanity con su silla el espejo decorativo tenemos el cactus los labiales y las paletitas de sombras después tenemos las lunas con plantas que una es para la pared la otra es de techo y por otro tenemos el placar después viene la ropita y las botitas por separado para que ustedes lo puedan decorar el próximo set vendría a ser un set más o menos de biblioteca que se llama Obsidian Library este set viene con estas lámparas de pared esta chimenea que ahora no sé si esta chimenea es de la habitación y la que está en la habitación es de esta la verdad también trae la biblioteca el escritorio obviamente con su silla la computadora viene este estéreo un silloncito de un cuerpo este puff y una guitarra el próximo set es un set de habitación para niños e infantes y se llama nada más y nada menos que Donuts el set no es muy grande viene dos tonos de pared en tonos neutros o rosa y celeste como están viendo ahí y aparte vienen paredes lisas o rayadas tenemos esta lámpara de dona para la pared almohadas decorativas que sirve para la cama de los niños viene esta caja de juguetes que solo los niños la pueden usar y hablando de esto trae dos camas para niños y para infantes y trae cada una su colchón después tenemos este asiento que a los sims les da comodidad hay asientos infantiles que los sims adultos pueden utilizar como hay otros que no y yo creo que estos sí después decorativo tenemos estas dos playeras que tienen recolores estos zapatitos que los tuve que agrandar y esta bolsita por otro lado tenemos la silla con su almohada decorativa la cómoda y el placar que me parece precioso que trae dos tonos lisos y después vienen con este diseño pero con otros colores aparte trae una lámpara de techo en forma de dona que la verdad no la puse porque es una luz blanca entonces si yo la pongo da demasiado reflejo entonces esto no se iba a poder ver bien el set que van a ver a continuación es un set más que nada playero y se llama tropics este set es súper playero para decorar un patiecito en Zulani incluye estas vallas decorativas trae la columna y esto que es lo que se pone entre columna y columna después trae el toldo estos flequitos para decorarlo trae una barra una mesa de comedor una mesa auxiliar después trae un silloncito una silla para la mesa de comedor otra para la barra una reposera una chimenea por este lado para decorar las paredes trae estas flores que me encantaron que podés decorar la columna con esto dos palmeras este mini arbusto y el clatter vendrían a ser esta toalla con bronceadores el coco me encantó el detalle trae estas cuatro copas una individual después trae el sombrero el libro con los anteojos y esto que viene la pelota con el salvavidas el siguiente set es un set bótico es un set de comedor que se llama Arken el set incluye esta biblioteca la chimenea que es preciosa una lámpara de pared esta cortina este espejo que la verdad parece una ventana tenemos también dos mesas de comedor una rectangular una cuadrada cada una trae su respectivo mantel incluye esta vela obviamente que la silla que ustedes pueden poner todas las que quieran sirve para ambas mesas obviamente y también viene la gárgola y este pilar si bien tenemos sets variaditos el próximo que van a ver es un set de cocina que se llama Estocolm el set viene con la heladera cuatro alacenas esta estantería tres esta simple trae la pileta obviamente el extractor la cocina dos encimeras y trae estas dos aparte para que puedas hacer una isla obviamente que incluye la cafetera que si es funcional tenemos esta lámpara de techo para paredes bajas y esta para paredes altas después del clúter son el reloj estas plantas estas botellas estos frasquitos dos sartenes una cestita con huevos esta otra cesta que no sé que tiene utensilios de cocina y la tabla de picar los tres siguientes sets que van a ver son de baño el primero set de baño que les voy a mostrar en este video se llama nada más y nada menos que Naturalis Powder Room que vendría a ser un toalette este set es súper chiquitito trae estos dos arbolitos para decorar el espejo el inodoro la pileta el poco cláter que trae es la jabonera el frasco con algodones estos tres faroles con plantas que vienen sus tres medidas y obvio que no puede faltar el papel higiénico el próximo y segundo set de baño se llama Quiet Attraction el set es demasiado lindo trae la chimenea que si es funcional el espejo y la pileta que la pileta la tienen que poner ahí después trae dos lámparas de techo una de pared el inodoro viene el estante y este banquito que si ustedes lo ponen tienen un vanity para el baño aparte trae el jacuzzi y la bañera y el siguiente se llama rústico la verdad que este set de baño es precioso este set me tiene enamorada la verdad que es muy lindo trae tres cortinas para la ducha los caños para las cortinas dos duchas esta es funcional esta es decorativa yo esta la uso con mamparas de otro set después trae el asiento con su almohada decorativa la bañera el inodoro después tenemos la pileta el espejo que es precioso una lámpara de pared una toallita para manos y dos paneles uno para dividir y el otro que se puede poner atrás de la ducha o de la bañera ambos tienen los mismos recolores vamos para el cráter que trae esta maceta grande estas dos chiquititas estas cestas que es funcional si tenés la expansión día decolada después para decorar tenemos cestas este jarrón este frasco con jabones piedritas para decorar y estas dos alfombras que me parecen preciosas ahora me falta mostrarles dos sets más o sea el que van a ver a continuación y ante últimos un set de living que se llama nothing to fear el set no es demasiado grande incluye esta estantería esta planta que no se nota mucho vienen estos libros esta ventilación esta otra planta viene la chimenea utensilios para la chimenea una mesa auxiliar esta decoración como pueden ver trae estos tres sillones de dos de tres de un cuerpo yo le puse algunos de los recolores viene con sus almohadas para decorar una mesa de café y esta decoración que está ahí arriba y el último set de sims credible que le voy a mostrar también va más por el lado gótico y se llama obsidian bedroom el set incluye el vanity con su asiento dos espejos de pie y unas luces para poner encima de este espejo que de hecho están puestas después trae las dos camas trae un cobertor para ambas y trae dos de estos cositos para poner encima de las camas digamos trae también la chimenea y aparte incluye este asiento dos mesas de luz este candelabro chiquitito y este otro de pie y esto fue el contenido personalizado por el día de hoy de verdad espero que les hayan gustado y antes de pasar a mostrar las dos construcciones que les traigo hoy les cuento rapidito o sea los sets góticos si bien los traigo acá para que ustedes los puedan chusmear a ver si les gusta por otro lado los descargué porque nunca jugué con vampiros y mucho menos con sirenas desde que empecé a jugar a los sims 4 o sea las familias que tengo o son sims humanos o son hechiceros que algunos están casados con licántropos así que ya con los hechiceros tengo más noción son los que más me gustan con licántropos he jugado un poco ya que mis sims se han casado con ellos como mencioné pero me dieron ganas de probar jugar con vampiros y sirenas mi idea con los vampiros por lo menos con los dos primeros sims vampiros que voy a crear por primera vez mi idea es que sean bien super antiguos super góticos y después sus generaciones se pueden ir modernizando ya les conté lo que quería contarles así que bueno vamos a pasar a ver la primer casa que es una casita familiar esta es la primer casita una casita familiar como mencioné de dos pisos me acerco un poquito y en entrada lo único que puse es la alfombrita de bienvenida dos plantas en realidad del set Bucatio y obviamente utilicé las placas para la entrada que me encantan y no me pueden faltar bajo las paredes y entramos a la casa una vez adentro vamos a la derecha que nos encontramos con el living que usé el set Farmhouse Living y obviamente lo combiné con el set Harlow que ahí lo puse completo y la verdad que me encanta como queda se lo super recomiendo giramos vamos al comedor que usé obviamente el set de comedor Lux Dining que lo combiné con el set de comedor Celestia por el estilo de la casa y los muebles usé el set de cocina Manon de Cibulet ese set es muy lindo pegadito tenemos el lavadero que usé el set Wash and Dry y el cuadrito que puse en la lavandería es del set de lavandería de Six Sun ahí tenemos el baño que el suelo y la pintura de pared son de Platinum Lux Sims como todo el baño que usé el set Lux Bathroom salvo las mamparas que son del set Verat y la ducha del set Jacks el baño no es muy grande de ahí vamos a la oficina que usé el escritorio Clamdesk y usé digamos la estantería del set de oficina Sleek me encanta ese set la verdad antes de subir vamos al jardín saliendo tenemos una pequeña terraza que obviamente usé el set Spring que hace un montón no lo usaba y tiene una de las plantitas también del set Boccaccio al lado van a ver el pelotero porque tenemos niños en la casa acá un poquito la parte de la parrilla está combinada porque tenemos la parrilla de Garden and Foyer y la mesa del set Clorofil eso es de Simps Credible la glorieta es del set Poppy digamos de Nineve y las luces son del set Serenity de Cibulet atrás tenemos la pileta y las dos reposeras que también son de Nineve del set Shara Patio así que ahora entro y nos vamos al segundo piso arriba hice un gran hall de distribución hay solo tres habitaciones pero no son muy grandes pero como las habitaciones no son tan grandes de este lado hice una zona de juegos para los niños enfrente está la habitación de los padres que usé de Simps Credible el set Clorofilet después le puse la mesita espejada para el maquillaje y el espejo que tiene arriba es el espejo Hollywood que también es de Platinum que viene el espejo y las luces por separado para que se las pongan encima en la cabecera a los papás les puse ese cuadro del otro lado está el placar pero obviamente no se van a ver por ahora porque tengo las paredes media bajas al lado está la habitación de sus hijas que usé obviamente el set completo Donuts lo que no es del set por ejemplo es la biblioteca que es de Severinca el cuadrito es de Sims 4 Luxury al igual que la alfombra el cuarto tiene lo justo y lo necesario al lado tenemos el cuarto del bebé que de Platinum tenemos la cuna y el cambiador de pañales después de Solorilla tenemos el cuadrito de Sims 4 Luxury la alfombra obviamente puse la caja de juguetes de Nature Kids y de Naturalis Nursery puse la mecedora y el placarcito que ese lo usan los cuartos de los bebés siempre ahora vamos para el baño que está todo combinado de Regenerate puse la ducha con sus mamparas de Mixit puse los separadores la pileta el espejo y la bañera son del set rústico las toallas que están al lado de la pileta son de Platinum y los productos de baño son del set Mosaic ahora con las paredes altas podemos apreciar estos cuadros al bebé ustedes vieron que le puse un cuadrito bueno ese es el recolor del cuadro que les mostré antes y ahí le puse la estantería con productos para bebé a las niñas lo recargué no tiene mucho más le puse esos dos cuadritos de Sims 4 Luxury y los platitos del set Donuts a los padres les puse ese cuadro al lado de la puerta arriba del vanity les puse ese de Samtus que es muy lindo y ahora van a poder ver el placar como queda armado y decorado me encanta como queda honestamente salimos de la habitación y nos encontramos con ese cuadro que es muy lindo y enfrente le puse el recolor de ese cuadro volvemos a las escaleras nos topamos con este cuadro gigante de Samtus que es muy lindo y nos vamos al primer piso de vuelta abajo ahí podemos apreciar bien esos paneles de pared que vienen en el set de comedor Celestia vamos para este costadito tenemos estos dos cuadritos que la verdad son muy lindos en la cocina no puse nada y en la lavandería tiene nada más que ese cuadrito y en ese pasillito le puse ese cuadro que dice Be Lovely Be Cool la verdad que ese cuadro me encanta y lo agrandé después van a ver el otro cuadro que está entre el baño y la oficina que también lo agrandé un poquito en el baño no 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 puse el cuadro de la bañera pero le puse este como para cambiar un poco y en la oficina nada más le puse un solo cuadro porque la habitación es demasiado chiquitita y en la entrada le puse el cuadrito que dice Home Sweet Home que se lo pongo para ser honesta a todos mis sims así que cuando les muestre las casas de mis sims van a ver que ese cuadro está repetidísimo y afuera decoré la pared con las plantas del set brisi y un farol y segunda casa que van a ver es una casita gótica familiar para vampiros que aunque la fachada no se ve como tal primero porque no tengo demasiado contenido para vampiros salvo los que les acabo de mostrar y aparte sí utilicé un poquito de la expansión de los vampiros por acá la casita gótica afuera la decoré con las vallas de Alaferm después de Hortensia tengo el asiento el árbol y la fuente después del set Arken decidí decorar afuera con el pilar y las gárgolas que creo que quedan muchísimo mejor ahí afuera tiene una pequeña entrada bajo las paredes entramos y una vez adentro nos encontramos la puerta el pasillo y las escaleras vamos a la primera habitación que digamos que es como para relajarse para escuchar música pintar o mirar televisión vamos a la siguiente habitación que usé el set de living que les acabo de mostrar y como pueden ver no lo decoré tanto al lado tenemos la oficina que usé este set que me parece precioso lo que no me convence es la computadora nos vamos para enfrente que nos vamos a encontrar con el comedor que le puse lo justo y lo necesario y si me olvidé poner la sillita para bebés ahora vamos a la cocina que de Estocolm usé nada más que la heladera la pileta el horno la cafetera utilicé un poquito de decoración y lo que son encimeras y alacenas son del pack de expansión de los vampiros pegadito tenemos el baño que usé la bañera de Quiet Attraction de Mixit usé el espejo la pileta los separadores de Verat usé las mamparas y la ducha el suelo y la pintura de pared son de Platinum Look Sims y la verdad que este baño no me gusta no me convence porque quedó grande y como dije no me gusta ahora nos vamos al jardín que la verdad tiene poco y nada porque la verdad no sabía que más ponerle si se me ocurrió decorar la baranda con flores y la verdad me encantó y después puse una plataforma y encima la glorieta de Sibulet del set Serenity y adentro tiene el asiento del set Hortensia y también se me ocurrió cerrar digamos la glorieta con vallas y decorar con flores tanto por dentro como por fuera la verdad que me encantó como quedó y creo que esto lo podría aplicar en las casas de mis Sims ahora vamos al segundo piso y arriba nos encontramos este tremendo hall de distribución ahí le puse ese cosito para los bebés la primera habitación a la que vamos a entrar es a la de los papás que tiene poco y nada no está demasiado decorada la pintura de pared que utilicé es de un set de Sibulet que es un tono súper oscuro la verdad que esas cortinas no sé si son del set de habitación porque cuando descargué los sets góticos aparece todo mezclado ahora vamos a esta mini habitación que vendría a ser la beauty room la alfombra que está ahí digamos es uno de los recolores de la alfombra que está afuera aproveché ese pequeño espacio para poner el set de estudio oh my god que ya se los había mostrado vamos enfrente y no podía faltar esta habitación que es una habitación con un ataúd ya que los Sims Vampiros también duermen ahí al lado nos encontramos con el baño que la verdad me gustó muchísimo más que el de abajo y para este baño usé el set completo mixit y pegado tenemos la habitación del bebé las cortinas son del set gótico después la cuna el cambiador de pañales son del set Soren de Cibulet le puse una caja de juguetes Naturalis Nércer y tenemos el placarcito y la mecedora de Naturalis Gest ese mueble le puse esos dos cuadritos y para ser honesta no me daba poner una pared oscura para el bebé del otro lado vamos a poder ver unos estantes con productos de bebé y le puse otro cuadrito que creo que es del set Morgan de Cibulet y la verdad no sé por qué se oscurece tanto las puertas que utilicé en esta casa son de Félix André esta pintura de pared es de Platinum y las paredes lisas que van a ver son del set Laura de Cibulet después la mayoría de pinturas de pared como en esta habitación son de la expansión de los vampiros al igual que este cuadrito que les estoy mostrando nos vamos de nuevo al hall y enfrente van a ver los cuadritos y los posters del set Oh My God después van a ver en la beauty room que tiene los recolores de los cuadritos que están afuera obviamente utilicé las maripositas para decorar y los accesorios como los collares y los cinturones que no sé si se van a ver porque son muy oscuros como mencioné también a los papás no les decoré mucho no les puse demasiadas cosas lo único decorativo que tienen es la luna con las plantas al lado de la puerta de los padres hay una mesa auxiliar con velas que me olvidé de mostrarlo y ya que estamos acá vamos al primer piso de vuelta al primer piso nos vamos a encontrar los cuadros de la expansión y enfrente el del set Oh My God que la mayoría de los cuadros que van a ver son del set Oh My God como de la expansión en esta pared no puse absolutamente nada pero enfrente tenemos el cuadro de la expansión que obviamente utilicé digamos los recolores de los cuadros de la expansión como los del CC acá en el living puse nada más que estos cuadros y en lo que es el estudio van a ver que hay una pared en blanco o sea no lo recargué solamente tiene los cuadritos que están justamente al lado de la puerta ahora sí nos vamos al comedor y como mencioné antes no lo recargué mucho solamente tiene los cuadros a lado de la ventana en la cocina puse el cuadrito de Country Coffee del otro lado el relojito que viene en el set Estocol vamos para el baño y sí le puse el cuadro de la bañera ya que se ve un poquito antigua yo creo que a este baño le faltó algo volvemos al jardín que como pudieron observar antes tiene algunos árboles del set Hortensia y la glorieta la verdad la casa no me disgusta para nada pero lo que más me gusta de la casa es el jardín sobre todo la glorieta decorada ya llegó con el video del día de hoy de verdad espero que les hayan gustado no sé qué casita les habrá gustado más si la primera aunque es una casita normal o estándar como le quieran llamar o la segunda la casita gótica a mí particularmente me gustaron las dos así que bueno yo no tengo más nada que decir como digo siempre si este video les gustó no olviden regalarme muchos likes suscribirse que es gratuito por qué no y activar la campanita de notificaciones así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video ahora sí yo les dejo un super beso enorme y nos vemos el domingo bye chau 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 chau